en el inicio del 5 y 6, la séptima selección en 1700, mal parado Wilson Green, tratan de acomodar a Wilson Green iniciamos el 5 y 6, se dio la salida ya rápidamente yo soy así, se fue a la punta por un cuerpo por dentro el seductor se acomoda a segundo, en el tercero está Wilson Green afuera, va quedado a 6 y después va quedando pentacampeón en el último lugar está el ejemplar Patuli, a 1400 metros para la meta por dentro el seductor se fue a la punta por medio cuerpo afuera, yo soy así, está en el segundo a 3 cuerpos está el ejemplar Wilson Green, 25, 2 del primer cuarto de milla a 6 y está en el cuarto lugar adelante se mantiene el seductor con 2 cuerpos, segundo está yo soy así, unos 5 cuerpos Wilson Green el favorito, a 6 y comienza a mover en el cuarto lugar, después va quedando el ejemplar pentacampeón en el último lugar está el ejemplar Patuli, ando falta 900 metros, sigue por delante el seductor mantiene 2 cuerpos y medio, 51 dólares media milla, yo soy así, está segundo en el tercero el favorito Assassin comienza a mover en el cuarto lugar pentacampeón con Wilson Green, adelante está el seductor tratando de escaparse, tiene 5 cuerpos, en el segundo lugar recibe la señal el favorito Assassin con la parte interior, yo soy así, está en el tercero, ando falta en 450 el seductor por delante en 1.18.13 para los 1200, afuera el favorito Assassin lo viene a buscar adentro el seductor se defiende, Assassin está en el segundo, afuera buscándolo, ando faltando 150 en la parte de afuera, no le está pidiendo permiso, Assassin y se fue a la punta con 2 cuerpos el seductor queda en el segundo lugar, en el tercer puesto viene avanzando afuera Patuli sobre yo soy así, adelante está fácil el favorito, Assassin el ganador, segundo para el seductor afuera en el tercero Patuli, más atrás yo soy así con pentacampeona en el último buen sangrano 1.52 el tiempo